1. Queremos evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva C del punto F diferencial R donde el campo vectorial F se da aquí, y la curva C viene dada por R de T, donde T está en el intervalo cerrado de 0 a pi. Mirando nuestras notas a continuación, se evalúa la integral de la línea. Primero escribiremos F como una función vectorial de T, utilizando los componentes si de R de T. Y entonces el diferencial R es igual a R' de T de T. Una vez que lo tengamos en este formulario, encontraremos este producto puntual, y luego evaluar. Entonces, primero encontremos F de X de T, coma de T, coma Z de T. Observe que X de T es igual a T, y de T es igual a seno T, y Z de T es igual a coseno T. Entonces, mirando F aquí, el componente X y cuatro veces Z. Entonces, en términos de A, será cuatro veces coseno T. El componente Y aquí es negativo dos veces Y. Entonces, en términos de T, será negativo dos veces senoidal. Y el componente Z aquí es solo X negativo, que en términos de T sería T negativo. Ahora encontremos R' de T. Entonces, el componente X será la derivada de T con respecto a T, que es uno. El componente Y será la derivada de seno T, que es coseno T. Y el componente Z es la derivada del coseno T, que es seno negativo T. Lo que significa, la línea dada integral a lo largo de la curva C, es igual a la integral de la función F con valor vectorial como una función de T, que sería, de nuevo cuatro coseno T coma negativo dos seno T, coma negativa T, y esto está punteado con, R' de T de T. Entonces se da R' de T aquí. Entonces una coma coseno T coma coma seno negativo T de T. Los límites de integración para T son de cero a pi radianes. Y ahora encontremos este producto de punto. Vamos a tener cuatro coseno T por uno que es cuatro coseno T. Y luego negativo dos seno seno coseno T. Va a ser menos dos seno T coseno T. Y luego tenemos T negativo negativo seno negativo T. Entonces eso será más T sin E T. Y ahora vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Para el siguiente paso, escribamos esto como tres integrales separadas. Entonces tendremos la integral de cero a pi, de cuatro coseno T de T, menos la integral de cero a pi de cero a pi de dos seno T coseno T de T, menos la integral de cero a pi de dos seno T coseno T de T, y luego más la integral de cero a pi de T sin E T de T. Y ahora seguiremos adelante e integraremos. La antiderivada de cuatro coseno T va a ser cuatro seno T. Aquí tendremos que realizar la sustitución de U, donde seremos iguales a seno T. Y diferencial U es igual a coseno T de T. Entonces, en términos de U, todo esto sería, dos veces el coseno T de T es diferencial U. Entonces, con respecto a U, la antiderivada sería dos veces U cuadrado dividido por dos o simplemente U cuadrado, lo que significa que en términos de T, tendremos menos U cuadrado sería, solo ser seno cuadrado T. Ahora, para la última integral, tendremos que realizar la integración por partes, donde para la revisión, la fórmula de integración por partes es la integral de U de V es igual a U. Menos la integral de U de U. Entonces, para esta integral, seamos iguales a T. Entonces, si T dejamos igual T. Entonces el diferencial U es igual a un de T o simplemente de T. Y si usted es igual a T, eso significa diferencial V, tendría que ser igual a seno T de T. Entonces nos integramos para encontrar V. La integral de seno T de T es igual al coseno negativo T. Entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, esta integral E es igual a U veces V, que sería T veces coseno negativo T o menos T coseno T. Y luego menos la integral de V du, que sería coseno negativo T de T. Entonces esto se convierte en más coseno T de T. Lo que significa que la antiderivada de la integral original será más, y luego tendremos, T coseno T negativo, y la integral del coseno T es igual a seno T. Entonces tenemos más seno seno. Y los límites de integración son de cero a pi. Ahora realizaremos la sustitución. Sigamos adelante y factoricemos los cuatro. Entonces cuatro veces la cantidad seno seno. Menos seno cero. Menos, aquí vamos a tener, pi sinusoidal. Menos seno cuadrado al cero. Y luego aquí vamos a tener, más la cantidad negativa pi por coseno pi. Más seno pi. Entonces todo esto menos cero negativo multiplicado por coseno cero. Más seno cero. Entonces simplificando. Seno pi es cero y seno cero es cero. Entonces, cuatro veces cero sería cero y dado que seno pi y seno cero son ambos cero, esto también es cero. Y luego simplificando aquí. Vamos a tener pi negativo por coseno pi, que es negativo. El seno pi es cero. Entonces tendríamos todo esto. Menos, cero veces coseno cero es cero. Y seno cero también es cero. Entonces, todo esto se simplifica a pi, o como una aproximación decimal, podemos decir que esto es aproximadamente 3.1416. Espero que hayas encontrado esto útil.